del gobernador Vila, y hemos tomado una decisión los gobernadores de presentar una propuesta al gobierno federal para un convenio de colaboración, donde no se entregue el sistema, pero que podamos colaborar de una manera más justa. Los 40 mil millones que se ha decidido un poco el tema, la discusión se conforma de lo que aportamos los estados, de lo que aportamos los estados y la federación, y no creemos justo que solo ese recurso vaya a ejercer para los estados que se adhieran totalmente al convenio. Nosotros hemos platicado entre nosotros de generar una mesa técnica, porque es bueno que firmemos un convenio cuando todavía no hay reglas de operación claras del Insabi, entonces lo que estamos pidiendo es primero armemos la mesa técnica, construyamos juntos las reglas de operación, y firmamos ahora sí un convenio de colaboración, no de entrega, no de adhesión, sino de colaboración, donde sigan llegando los recursos de la federación y los estados.